En varias ocasiones nos preguntamos ¿por qué Dios escogió a Israel como sus elegidos, siendo ellos un pueblo que constantemente se alejaba de él? En Deuteronomio 7, del 7 al 10 menciona No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.